A mí vale una fortuna, como ya me encuentro viejo, casi no tengo niña. A mí vale una fortuna, como ya me encuentro viejo, casi no tengo niña. A mí vale una fortuna, como ya me encuentro viejo, casi no tengo niña. A mí vale una fortuna, como ya me encuentro viejo, casi no tengo niña. A mí vale una fortuna, como ya me encuentro viejo, casi no tengo niña.